¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como manantial Lleno mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tú llegabas Más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó No sé explicarme qué pasó ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu boca? pero de ti me enamoré, mira, mira como fue, que yo de ti me enamoré. Gracias por ver el video.